Chicas, vamos a hacerle la remodelación al cuarto de las niñas y quiero grabarles el antes para que así ustedes puedan ver. Rebeca está ayudando y este es el cuarto. Este es el cuarto de... Este era de... Este era de visitas. Dame un vistazo. ¿Dónde está la cama? ¿De aquí? Se regaló un momo. Ya lo puedes quitar con las deditos. Dale vueltas. Bien. ¿Cómo se siente sacar un cosito de eso? Un tornillo. ¿Cómo se siente? Bien. Bien, papá. Mi amor, ¿tú te tomas una? Pero mirar hoy cuando me viene a tomar la siesta. Está cansada, mi amor. Y aquí estamos escuchando a Simón Díaz. ¡Adi! Cuando tengamos blanco, ya quiero llamar a la hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Ahora qué dicen? ¡Sí! ¡No! Vamos a ver. Justo ahí donde va. ¿Seguro así? ¿Así mejor? Vamos a moverlo así que así es. Wow, me gusta ese color blanco, papi. Después ya mañana ella va a limpiar bien. Ah, ¿qué? Ajá. Quedó pequeño el colchón. ¡Ay, amor! Bueno, pues mientras tanto, mi amor, eso es lo que hay. Quap, quap. Quap, quap. Tienes, ajá. ¡Papar. Tienes, ajá. Tienes, ajá. Tienes, ajá. Y, y, y. Tienes, ajá. Tienes, ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!